Coronel Robert Álvaro, la verdad que me he quedado impresionado por la capacidad profesional y liderazgo de su persona para conducir una escuela tan importante en el mundo. La verdad, lo felicito. Muchas gracias. Para nosotros es un placer que usted pueda estar con nosotros. Como sabe usted, como maneja todo el tema de la media, nosotros estamos aprendiendo de usted. Porque estamos tratando de desarrollar el tema de cómo manejar el manejo de la prensa y todo eso. Y la verdad que verlo usted en acción, hemos estado tomando nota de todos y aprendemos, no solamente de los estudiantes, aprendemos también de personas capacitadas como usted, que viene de Convención General de Perú a visitarnos. Así que gracias. Caramba, qué bien. Eso me motiva y me da impulso para seguir adelante en esto de las comunicaciones, que es muy importante. Y más importante de repente también es haber escuchado el día de ayer de que usted estaría próximo a dar un curso de comunicación a los alumnos acá para que vayan a los países a vender ese producto de que a veces tenemos mucho miedo con la prensa. ¿Qué nos dice usted? Eso es una de las nuevas iniciativas que hemos recibido según la demanda de nuestros países amigos, que es una área que hay que desarrollar cómo trabajar con la comunidad, cómo informar a la comunidad. Entonces estamos desarrollando un programa para poder educar y formar a futuros militares, civiles y policiales en ese departamento tan importante de la comunicación. O sea, ya podemos decir oficialmente que el que habla, quien habla, podría quedarse acá un par de años y su ayudante que está acá podría ir en mi reemplazo. Facilita, muy bien. Ya estamos mejor. Muchas gracias, coronel. Bueno. Muchas gracias. Gracias a usted.